Veamos cómo mostrar en forma tabular una tabla dinámica en la cual en las filas hemos puesto dos campos, por ejemplo categorías y dentro de categorías nombres de producto y queremos ver esto en forma de tabla. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera, podemos irnos aquí a diseño, podemos decirle que quite los totales generales para filas y columnas y que quite los subtotales. Ahora le decimos que lo queremos en formato tabular y solamente nos falta decir que repita las etiquetas, repetir todas las etiquetas de elementos. Ahora mismo tenemos en formato tabular, resumido por categorías y productos sin subtotales en medio nuestra tabla dinámica, podemos añadirle los totales generales si quisiéramos, por ejemplo, activado para columnas y tendríamos abajo el total, es que me he pasado, ahí lo tenéis, pero vamos, simplemente era para que vierais cómo formatear en formato tabla cuando tenemos varios niveles en las filas.